Quiero agradecer al doctor Esteban Campos, él es abogado, representa a un grupo de damnificados en esta causa donde se investiga un presunto fraude en el nuevo hospital Iturraspe. Tiene que ver con el fondo del 30% de las obras sociales. Doctor Campos, buen día, gracias por atendernos. Mauro Re, Bruno Ballesteros, Graciela Sauco, los saludamos desde Solplay. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días ahí a la mesa de trabajo y a los oyentes en la fecha. Doctor, bueno, usted está representando un grupo de damnificados. Coméntenos un poco respecto a esta causa. ¿Cuántos serían los damnificados que tienen hoy por hoy ya contabilizados? Bueno, esta causa, como bien sabemos, se inició a mediados de noviembre del año pasado, en el 2013, por una denuncia radicada por el Consejo de Administración del hospital Iturraspe, han detectado, digamos, algunas maniobras, en principio fraudulentas, que se habrían cometido, digamos, en el no secundio, de importante suma de dinero. El delito, bueno, por lo que hace un día se los imputó a diez personas, es el delito de malvisación de caudales públicos, y ahí me gustaría hacer un reconto de lo que es el delito para que quede en claro al oyente de que estamos hablando, ¿no? Bueno, nuestro código penal, bueno, el 260, regula este delito, que es un delito contra la administración pública, lo cual quiere decir que no solo la afectación de manera directa se da en principio con respecto a los empleados del hospital, sino el hospital, como dice, es público, y se van a atender familia entera, niños, personas con discapacidad, por lo cual la afectación también es a la comunidad, a la sociedad entera. Al verse afectado, mediante esta maniobra, digamos, la sociedad también requiere, está, digamos, está exigiendo respuestas por parte de la justicia, y como muy bien, digamos, intervino el delito complejo del Ministerio Público Fiscal, comenzó la investigación, pero me gustaría dudar con, bueno, con dejar bien en claro que este delito, bueno, se trata, digamos, de aquel funcionario o empleado público que diere o da a los caudales y efectos que administra una aplicación diferente. En este caso, se trata, bueno, de dinero. Lo que ha pasado es que ese 65% del fondo que tiene, digamos, el hospital, el 65% se destina para la compra de bienes de uso y prestaciones, digamos, de servicio, el hospital. El 30%, bueno, se distribuye entre el personal y los empleados del NOSOCOM, por prestaciones, digamos, de obras sociales que hacen el hospital. Y el 5% para ayudas médicas, uso, capacitación o medio. El problema está con ese 30% de obras sociales, que fue malversado, por decirlo de alguna manera. Exactamente. La malversación se basa en ese 30%. La diferencia es muy grande de lo que recibían los empleados, por ejemplo, se lindiga a los involucrados de una manera preliminar. Por ejemplo, ellos reciban 490.000 pesos y los empleados entre 5.000 y 12.000 pesos en sus cuentas bancarias. O sea, la diferencia es importante. Por eso, el Consejo de Administración, con buen tino, hace la denuncia a la fiscal, el Ministerio Público Fiscal, que regaló en el doctor Federico Grinda. Esta manera sucedía, estos imputados, estas personas, realizaron una policía en Excel y se la otorgaban, se la daban al Consejo de Administración para su aprobación. Luego se distribuían en diferentes mangos, digamos. Esas cuentas, en principio, se hacían a diferentes cuentas de CDU y a personas que, personas, por ejemplo, jubiladas del hospital que se han trabajado más, personas conocidas de los propios imputados. Esa más o menos fue la mayor sanción del hospital. Este tipo de delito, estafa, porque según la estafa, tiene condena de prisión de cumplimiento efectivo. ¿Y este tipo es una estafa y se lo puede vincular también como una asociación ilícita, puede ser? Sí. Para ser categórico, o sea, nuestro Código Penal habla de funcionario público, pero hay que hacer una salvedad que nuestro artículo 77 de nuestro Código Penal también habla de funcionario y de empleado público, lo cual no deja fuera el empleado público. El 260 habla solamente de funcionario público, pero el 77 equipara a funcionario y empleado público. La figura básica es del 260, que es una pena taxulada. Lo cual no quiere decir, incluso la investigación del OTP, puedan surgir nuevas pruebas y se agrave la penalidad de los siguientes artículos, el 61, el 62. ¿Y aproximadamente a cuánto asciende la estafa? La estafa, en principio, por planillas, hasta el momento, digamos, que todavía no están los resultados categóricos, entre un 95 millones y 100 millones de pesos, aproximadamente. 100 millones de pesos aproximadamente, ¿en cuánto? ¿Dos años, tres años? Sí. El periodo que se está investigando hasta el momento es de 2020 hasta el 2023, en principio. Lo cual, lo que voy a decir, voy a repetir, que hay nuevas evidencias, nuevas pruebas, con respecto al secuestro de las computadoras, expediente que el Ministerio Público Fiscal hizo, porque no están todavía los resultados de las listas. Tengamos en cuenta que el fiscal tiene auditoría en el campo. Esos libros, esas computadoras, ya fueron secuestradas. Y se mandaron a peritar, lo cual, ahí arrojaría, digamos, en principio, ese monto. De 2020 a 2023. Y, doctor, ¿cuántos son los damnificados en total que tienen ustedes más o menos relevados? ¿Y a cuántos representa usted, puntualmente? Un número estimativo se está hablando de entre 1.500 y 2.000 personas, realmente. La mayoría empleados. Todo a un grupo de empleados del hospital, claro, son empleados de hospital. Los imputados trabajan en la parte administrativa. Por el momento no contabilizamos, no tenemos ningún médico de jerarquía, digamos, afectado por el principio. ¿Cuántos son los imputados? ¿Cómo? ¿Cuántos son los imputados? Los imputados, en principio, son 10. Eso de manera preliminar. No puedo adelantar nada, pero varias personas están siendo investigadas también. Perfecto. Claro, no se descarta la posible participación de más personas tampoco en torno a esta situación. Exactamente. No se descarta la participación de más personas, porque obviamente hay pruebas, digamos, que tienen que producirse y todavía no se han producido en el expediente, ya, prácticamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente vamos a seguir en contacto. ¿Ya están constituidos como creyentes ustedes o todavía no, de manera oficial? Fueron los notificados ayer, el 22, se hace la audiencia a las 12 de mediodía, en los tribunales provinciales. Otra cosita que, para dejar, también quiero destacar la actuación de la doctora Silvia Cianzo, la ministra de Salud, que automáticamente cuando, bueno, se hizo la denuncia, suspendió a 14 empleados del hospital por la resolución 90, por 90 días. que vence en abril, nosotros vamos a pedir esa prórroga, esa suspensión de esos empleados del hospital. Quiero dejar eso. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, por favor, saludos. Gracias, nada más. Salud.